¡Aplausos! ¡Aplausos! Para que mis compañeros ediles ponderen y su buen juicio sea el que determine si este ha sido un año exitoso, si este ha sido un año de resultados, es a través de una cuidadosa revisión de lo antes entregado a nuestro representante legal. Y además de esto, la sociedad civil demanda y exige tener claridad de lo que se haya hecho en un año de una administración municipal. Y es esto lo que buscamos diferenciar en este segundo informe de gobierno. El día de mañana nosotros tendremos oportunidad de ver claramente lo que las diferentes direcciones han logrado de manera sobresaliente. Dar a Córdoba a través de su función, de su esfuerzo, de su preparación, de su cariño por su ciudad, en donde todo quedará expuesto. Y que leímos conveniente que el informe de gobierno fuera entregado a nuestro apoderado legal, a nuestro representante legal, en un acto solemne, muy exquisito, como lo está haciendo el día de hoy. En donde mañana, en toda la dimensión que el auditorio, doctor Manuel Suárez, habrá de tomar con la visita de más de mil quinientos ciudadanos interesados en el latir de su municipio, en el sentir de quienes eligieron y de quienes gobernamos. Nosotros, evidentemente, quisimos diferenciarlo. Es por eso que hoy, respetuosamente, los honores a la Auro Patrio fueron realizados entre quienes hacemos este gobierno, respetuosamente, para no causar en ningún momento ningún tipo de cansancio en quienes mañana habrán de congregarse en el auditorio, doctor Manuel Suárez.